Pues me llevan al hospital, de hecho pues a un hospital público de aquí de la ciudad y caigo en coma. ¿Y estuviste en coma por cuánto tiempo? Estuve en coma siete días. A mí los doctores pues me querían desconectar porque yo estaba con un respirador artificial porque mi pulmón recibió dos impactos de bala. Recibí uno cerca de una arteria en el corazón, Tuti, me destrozaron el hígado y me destrozaron lo que es la garganta. Pues nosotros verdaderamente con mi familia siempre hemos sido conocedores de Dios. Desde muy pequeños nosotros siempre hemos sabido. Lo que pasa es que en algún momento pues nos cuesta enderezarnos, ¿verdad? Antes de ese accidente, Jorge, ¿cómo era esa relación con Dios o cómo era tu vida? En desobediencia totalmente. Verdaderamente pues no buscábamos de Dios, ¿verdad? Lo conocíamos, pero no habíamos tenido una relación con él, ¿verdad? Y a partir del accidente caes en coma, obviamente pues ahí no te enteras de nada. ¿Qué pasa después? Yo caigo en coma y vivo un montón de situaciones internas dentro de mí, ¿verdad? Yo salgo a recuperación y me pasan a otra área donde ya no estoy en coronarios, en intensivo. Yo paso a otra área y me recupero 12 días. En esos 12 días empiezo a averiguar qué había pasado con esa persona que había envaleado, que estaba junto a mí y me indican de que ella ya había muerto. ¡Wow! Que ella llevaba más o menos como unos 13, 14 días de haberla enterrado. Lo impactante no es eso, Tuti, lo impactante es de que yo a los 12 días de la recuperación me escapo del hospital, ¿verdad? Me escapo con los puntos, me escapo con unas vendas en las cuales los impactos de bala me dejaron muy mal, ¿verdad? Claro. Ese día, un día antes de escaparme del hospital, yo me acuerdo que me sacaron unas sondas porque yo tengo fotos, imágenes en las cuales pues tengo sondas, ¿verdad? Dentro del cuerpo. Claro, claro. Y un día antes me las quitan. Ajá, el día que yo me doy a la fuga del hospital por temor a que me pueda pasar algo o un miedo interno, no sé si tú lo has vivido, pues yo prefiero irme, ¿verdad? Mi familia estuvo en contra de eso, pero yo estoy aquí, Tuti, para decirte que hay un Dios real, ¿verdad? Hay un Dios que te da una segunda oportunidad, no una, sino varias, Él es el Dios de oportunidades. ¿En qué momento entiendes esto, Tuti? Yo entiendo eso, yo entiendo el plan de Dios en mi vida cuando yo me recupero y veo que mi recuperación es pronta, es inmediata. Mucha gente me pregunta, usted quedó bien, tiene dos impactos de bala en la cabeza, si tú me puedes notar ahí, tengo un ojito. Sí, 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 se ve. Entonces, la gente se quedó impresionada, incluso antes de escaparme el día que me sacan las ondas los doctores que me habían atendido en emergencias, ellos se admiran, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo entiendo que la oportunidad que Dios me dio era de aprovecharla. También me doy cuenta las situaciones que vivo dentro de un hospital, ¿verdad? Tú sabes que los hospitales aquí en la ciudad, pues, se miran unos casos bien tremendos. Tú sabes que no hay medicamentos, no hay situaciones ahí en las cuales atender a los enfermos, pero ahí me doy cuenta que así como yo tuve un milagro, esa gente también está deseosa de recibir un milagro. Está esperando un milagro también. Yo puedo decirte que así como yo recibí este milagro, de vez en cuando nosotros visitamos hospitales y nos damos cuenta que hay mucha necesidad. Claro. Y ahí es donde nosotros entendemos el llamado, ¿verdad? El decir, si yo recibí mi milagro, ¿por qué no alguien más poderlo recibir? En algún momento, mientras estabas atravesando lo más duro de este accidente, posiblemente haya sido cuando volviste del coma o después de escaparte, no estoy segura, ¿te sentiste enojado por lo que te había pasado? No. ¿O no entendiste perfecto qué era lo que había pasado? Te voy a ser bien honesto. En el momento que yo recibo los impactos de bala, en el momento que yo corro por querer salvar mi vida, entró un miedo. Entró un miedo donde tú puedes decir, me voy a morir y pienso en mi hijo. Pienso en mis seres queridos, pienso en qué va a ser de mí si yo llego a morir, ¿verdad? Pienso en dónde voy a estar si yo muero. Porque esa es la pregunta de muchos. Es, si muero, verdaderamente, ¿qué pasa conmigo? Aparte de mi cuerpo físico, ¿qué pasa con mi alma, con mi espíritu, verdad? Entonces, ese era mi temor. ¿Qué iba a pasar conmigo? Entonces... Haces como una revisión de qué fue lo que hiciste bien y qué mal. Eso estoy bien honesto. En ambulancia, en emergencias, yo todavía, consciente, no a totalidad, pero sí un poco consciente, pasan imágenes de mi familia, de mi persona en la mente, ¿verdad? Detalladamente, enseñándome en algún momento la mala decisión que tomé, si verdaderamente fui apto en esa tierra, si logré hacer algo bueno, algo positivo, ¿verdad? Y eso te hace replantearte tu vida. Y eso me hace replantear mi vida y decir, alarán, espero que Dios me dé una segunda oportunidad. Claro, y te la da, además. Y me la da. Y es por eso que has tenido la posibilidad de compartir este testimonio en muchísimos lugares, en otros países incluso. Correcto, sí. Estás próximo de irte a Panamá, me estabas contando. Así es, así es. Si Dios nos presta la vida y licencia para irnos en diciembre, ¿verdad? Como te repito, hay mucha gente que verdaderamente sí necesita un milagro. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ir a algún hospital, la oportunidad de ir a un lugar donde hay enfermos. Te puedo decir, conozco a mucha gente que Dios los ha sanado del SIDA, del cáncer. Y creo que ese tiempo ya no es para estar sentado y ver qué pasa con nosotros, sino activar. Yo creo que algo muy importante que yo le puedo dejar a la gente en esta hora es de que no necesariamente tenemos que ser santos, ¿verdad? Sino con el actuar, con ayudar al prójimo es más que suficiente, ¿verdad? Es el fin de nuestro testimonio, ¿verdad? Enseñarle a la gente que hay un Dios que nos da oportunidades. Qué lindo. Yo, Jorge, te agradezco mucho estar hoy con nosotros, compartirnos lo que te sucedió. Es un milagrito, ¿verdad? De pie, como todos los que hoy hemos tenido en nuestro programa. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos también. Y ojalá nos quede esa conciencia de, como lo decían anteriormente, no tenemos que esperar a que suceda algo tan grave o tan fuerte en nuestra vida como para tomar una decisión distinta de a dónde estamos enfocando nuestra energía, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de servir, nuestra capacidad de construir comunidad con otras personas. Gracias nuevamente. Bendiciones, Jorge. Gracias. Igualmente, un gusto ha sido para mí. Un placer. Gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos todas las noches de lunes a viernes aquí en Un Show con Tutti. Un beso grande y hasta la próxima. Gracias. Guatevisión presentó